¡Cabrónica! ¿Sabes qué, carnal? De que quitarme estos pinches lentes, cabrón Porque no sé qué tienen esos pinches lentes Que me los pongo y puro pinche marihuana veo, cabrón Porque recordar es mí Y todos queremos vivir más ¿Qué es el aplauso, chido, papito, barbona? ¡Celanora! ¡Celanora! ¿Cómo, are you guys, can you see the visual, the screen? ¿Is it coming through? Ok, cool. I want to start this machine here, is what I do on my record zone. You push buttons and sound comes out. It's fucking magical. I want to start this next part over here. I want to start this machine here. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!